Será este jueves a las 9 de la mañana cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice el juicio en contra de Paraguay por el aparente perjuicio a Juan Arrón y Anuncio Martí, quienes alegan una serie de torturas en su contra de parte de la policía paraguaya entre el 17 y el 30 de enero del 2002 para que aceptaran la culpa en el secuestro de la nuera del ex ministro de Hacienda paraguayo Enzo de Bernardi, María Edith Bordón. Arrón y Martí habrían formado parte de un grupo criminal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo y habrían protagonizado una serie de secuestros, entre ellos el de un policía por el que exigían la excarcelación de seis de sus integrantes a cambio de dejarlo en libertad. Ellos habrían eludido el juicio por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi tras un supuesto secuestro del que fueron víctimas y por el cual consiguieron refugio político en Brasil. En el caso de Juan Arrón dará su declaración este jueves vía videollamada desde Brasil, Martí por su parte no estará presente en el juicio ya que se desconoce su paradero. Ellos están pidiendo una indemnización de 63 millones de dólares. El propio presidente de Paraguay, Abdo Benítez, viajará a Costa Rica para estar presente en esta audiencia en apoyo a las familias que sufrieron secuestros de parte de este grupo armado del que formaban parte Arrón y Martí. La causa por la justicia en el Paraguay, la causa para que Arrón y Martí vengan a responder ante la justicia paraguaya por los delitos por los que se les acusa, es una causa nacional. El presidente quiere presenciar el día jueves la audiencia que ha sido convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien tenemos dudas acerca de la imparcialidad de los componentes de esa institución, sin embargo, nuestra apuesta y la fe del presidente, ese deseo de creer de que las instituciones puedan seguir funcionando, ha hecho que haya tomado la decisión de estar presente el día jueves junto a las víctimas que del secuestro jueves. De parte del Estado paraguayo darán testimonio los exfiscales Óscar Latorre y Edgar Sánchez. Cada uno tendrá 15 minutos para hablar. La audiencia se desarrollará durante todo el día y será hasta en seis meses aproximadamente, cuando se conozca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.